muy buenas a todos comandantes como están un placer como siempre estar con ustedes en el vídeo del día de hoy vamos a estar repasando todo lo que nos traerá un nuevo parche en star citizen si me refiero al parche 3.17 que lo tenemos a la vuelta de la esquina prácticamente si todo sale bien debería estar para testear en marzo o abril próximo y nos traerá entre otras cosas de importancia por ejemplo los hangares persistentes o personales que bueno darán un giro bastante brusco a todo el gameplay que conocemos hasta hoy en día sobre todo en cuanto a la carga se refiere pero bueno no me quiero adentrar en el vídeo de hoy y que les parece como siempre si lo vemos juntos vamos dale bueno arrancamos un nuevo año y en star citizen todo está por venir como te dije en los últimos vídeos muchas cosas de importancia están programadas para este 2022 y con algún retraso o sin él las iremos viendo a lo largo del año pero como decía jack mejor vamos por partes lo que tenemos en la inmediatez es el parche 3.17 el cual contiene algunas de estas características relevantes que irán llegando al universo persistente de star citizen en dicho parche tenemos en primer lugar una de las tareas que se vio retrasada en el parche 3.16 me refiero a las mejoras de adn o sea nuevas implementaciones gráficas para la imagen de los personajes y la creación de los mismos en este punto ya que hablamos de los personajes valen dos aclaraciones que son algo viejas y no se han vuelto a mencionar desde hace unos años a la fecha me refiero a los cabellos y la constructura física de dichos personajes en el caso del pelo habrá una mejora significativa según lo que nos han mostrado hace ya bastante tiempo atrás donde bueno nos habían comentado que no es sencilla la tarea de asemejarlo a la realidad porque tiene diversas complicaciones entre ellas una cierta dificultad para renderizarlo o por ejemplo un alto consumo de recursos pensemos en un juego donde pasaremos el 90 por ciento del tiempo con el casco puesto este aspecto podríamos decir que es casi irrelevante en cuanto a la obtención de una alta calidad y realismo lo que si agregarán será más cantidad de estilos y peinados en cuanto al físico o aspecto del cuerpo del personaje los más viejitos dentro del verso recordarán aquel viejo donde se descartó la posibilidad de que el jugador elija tener diversas contexturas físicas porque bueno esto traía diversos problemas también entre ellos el tener que lidiar con diversos tamaños de armaduras ropa animaciones o sitios donde se ubicara el personaje por ejemplo por eso el estandarizar un modelo en resumen fue la idea de unos años atrás a la fecha lo que sí podríamos ver en un futuro son npcs con los que interactuamos habitualmente los cuales si podrían tener diversas contexturas físicas ya que su rol es estático y no dinámico como el de otros npcs los cuales por ejemplo podrían ser parte de nuestra tripulación esto lo comento ya que alguien me ha preguntado el tema y enseguida se me vino a la mente aquel viejo y tocando el tema del adn bueno cabía hacer la mención eso es en lo que respecta a personajes en tanto que en locaciones para desgracia de muchos llega el hospital de lorville digo desgracia porque muchos elegían esta ciudad situada en hurston como lugar de residencia y obviamente al no tener su hospital aún listo al morir el jugador reaparecía en la estación que orbita a dicho planeta me refiero a everus harbor de esa manera nos ahorramos el tener que salir de la cama correr hasta el tren esperarlo hacer el viaje pedir la nave tomar el ascensor y luego elevarnos hasta una determinada altura para recién ahí poder empezar a divertirnos y si seamos sinceros los primeros días los trenes serán fabulosos a los pocos meses serán algo normal y hoy en día cuando morís nos faltará la frase ay no te lo puedo creer otra vez tengo que tomar este tren la puta madre y te entiendo totalmente con este hospital estarían completos todos dentro de stanton ya que se suma al de en babash en microtech horizon en cruzader y el de área 18 en hardcore pasando a lo que es el gameplay llegan los hangares persistentes al fin después de tanto tiempo esto dará una amplitud de juego más que importante para bien o para mal y seguro te preguntas por qué digo esto último bueno mira te cuento los hangares persistentes y personales serán lo que su palabra indica tu hangar personal donde vas a poder almacenar diversos objetos y cargamentos que persistirán en el tiempo resguardando así una carga por ejemplo que por un motivo u otro no pudiste vender o especulas con una subida de su valor en el mercado lo que te dará razones para guardarlo en el hangar hasta dentro de un tiempo claro que son sólo dos ejemplos muy sencillos pero sirven para graficar el funcionamiento de estos hangares ahora bien habrá dos tipos de hangares por un lado el personal que quedará atado a tu lugar de residencia y por otro en principio y digo así porque aún no fue confirmado pero si comentado bastante tiempo atrás el que podrías alquilar en otras locaciones diferentes a tu lugar de residencia aunque claro que esto no será gratis sino que vas a tener que pagar un pequeño coste de mantención o alquiler por este hangar estos hangares se mantendrán fisicalizados podríamos decir mientras vos estés interactuando con ellos o sea una vez que salgas del mismo nadie va a poder tener acceso a él o en su defecto podrían hacerlo si llegarían con vos en el mismo ascensor hasta el hangar o se te colarían por el portón de ingreso cuando vayas a aterrizar en él seguramente cuando los desarrolladores regresen de vacaciones nos cuenten más acerca del tema y despejen varias dudas que van surgiendo relacionado a esto como por ejemplo el tema de la carga ya sabemos que con estos hangares se pretende comenzar a dar lugar en principio a la carga manual de las naves hasta el momento tenemos cajas de un escu y aunque aún no están para interactuar con ellas también las de 32 escu que son por ejemplo las que lleva largo raf imaginemos tener que cargar una simple freelancer a mano metiendo en ella 66 cajas de un escu o una freelancer max porque no ingresando de forma manual 120 escu si sé que ya te parece tedioso y ni te digo una carrack con 456 escu o una caterpillar que tiene 576 escu que pasarías las tres o cuatro horas de juego que tenés libres solamente cargando la nave ahí es donde bueno abandonas el transporte y pasas a realizar otro rol y créeme que te entiendo recordemos que más adelante esta tarea la podrían hacer los npcs obviamente por una módica suma de dinero claro que hay otros problemas como por ejemplo las rampas de la caterpillar que aún no funcionan los pod de la carrack que aún no se sueltan o algún otro problemita más que está dando vuelta por ahí como sabemos y todo esto sumado a la refactorización de carga que llegaría en el parche 3.18 haría suponer que la primera interacción de los hangares persistentes será algo muy pero muy básico recordemos que esta refactorización de la carga cambiará casi por completo todo lo que tenemos hasta hoy en el transporte de mercancías ya sean tiempos de carga tiempos de descarga la cual también obviamente será manual habrá otros valores y ganancias diferentes el poder de soltar la carga ante un ataque pirata por ejemplo el situar en las rejillas físicas de manera correcta en cada nave destinada a la carga para poder ubicar allí diversos contenedores bueno y muchos cambios más y acá quiero abrir un paréntesis preguntándoles si se imaginan 5 caterpillars lanzando toda su carga al espacio por decisión propia o por accidente y bueno que toda esta carga quede flotando desparramada por ahí lógicamente implicará un consumo de recursos más que importante por lo que realmente quiero ver ese día y me hace pensar que esto llegaría junto con la primera versión del machine allá por los meses de septiembre o octubre del corriente año dado que actualmente si algo sabemos es que a star citizen si algo no le sobran son recursos también este parche traerá una nueva aplicación para el móvil las la cual emulará entre otras cosas lo que vemos en las terminales donde solemos pedir o reclamar las naves además esta aplicación va a servir para interactuar con todo nuestro hangar personal como ven una cosa va dependiendo de otra lo cual obviamente podría traer algún retraso pero seamos positivos y pensemos que esto lo veremos en marzo próximo otra característica que llega con este parche son los gadgets de minería que se vieron retrasados en el parche 3.16 el refueling también fue un retraso del parche antes mencionado y llegaría en el parche 3.17 digo llegaría porque obviamente fueron tantas las veces que se pospuso que mejor abrir el paraguas y no elevar las expectativas nuevamente recordemos que esta mecánica debe estar funcional antes de fin de año ya que con la posible llegada del server machine se haría la presentación de un nuevo sistema y el repostaje será vital en sistemas como pyro por ejemplo para todos aquellos que quieran incursionar por esos lugares sería la primera vez que la starfire obtendría parte de la funcionalidad para la cual fue construida lógicamente en una primera interacción sólo podría reabastecer de combustible a ciertas naves y no a todas si tomamos como parámetro lo que nos han contado meses atrás hay muchas naves que aún deben recibir un rework en varios aspectos entre ellos por ejemplo la toma de combustible para repostar con otra nave estas naves que aún precisan mucho cariño o mejor dicho hace muchos años que no se las toca podrían ser la caterpillar por ejemplo o la mismísima reclaimer entre otras obviamente en el caso de la segunda también va a recibir una revisión completa cuando el salvage se encuentre activo y funcional dentro del universo persistente no sólo en modo fps sino con la vulture en funcionamiento y a partir de esto irá recibiendo esas mejoras tan necesarias para los estándares actuales el poder vender artículos en diversas tiendas también será posible a partir del parche 3.17 todas aquellas armas armaduras bueno cualquier ítem que vas a encontrar por ahí lo vas a poder vender en las tiendas las cuales tendrán terminales que han sido adecuadas a la tecnología de building blocks y bueno permitirán hacer este tipo de transacciones si algo le gusta mucho a los jugadores podría decir a una mayoría es interactuar con todo su entorno y por ende relacionarse con npcs y si esto lo quiero ver realmente en funcionamiento porque llegan las primeras misiones de transporte de npcs lo cual en el estado actual podría tener tres resultados la gloria un nuevo retraso o todo el mundo viajando parado en los asientos de la nave así que señores que sea lo que tenga que ser estas misiones de transporte o taxi tendrán recompensas que variarán según diversos baremos como que también volamos si sufrimos sobresaltos si respetamos ciertas conductas y obviamente si el que viene parado en la nave llegó a salvo o no a su lugar de destino si chicos realmente me intriga esto lógicamente spawnearán imagino dentro de la nave nada de ir caminando hacia ella tenemos que entender que es la primera interacción así que mucha paciencia pero es otro pequeño granito de arena que se suma a este gran verso por último en cuanto a gameplay llegan las mejoras en la interfaz y con ellas el usuario podrá obtener algunas guías y puntos sobre qué hacer cómo y dónde dependiendo obviamente de la tarea que esté ejerciendo esto es muy importante porque sobre todo ayudará a la gente nueva que va llegando a star citizen por último hasta el momento en cuanto a naves que deberían salir con este parche tenemos por un lado el tremendo casa de la constructora rsi me refiero a la escorpio que muchos quieren ver ya mismo en funcionamiento accionando esas 8 armas de tamaño 3 con las que contará y si realmente vale los más de 200 dólares que costó en su concepto inicial por otro lado tendríamos por fin la primera hul dentro del universo persistente me refiero a la hul a si la más pequeña de todas en esta serie te cuento por si no lo sabes que la serie hul son naves dedicadas enteramente al transporte y varían en cuanto a capacidades de carga pasando de unos cientos de sku a miles estas hul van de la a a la e donde esta última es la más grande un verdadero titanic del transporte y un dulce obviamente para cualquier pirata del verso claro que si en el parche 3.16 tuvimos un retraso para el parche 3.18 me refiero a la hul se podría uno preguntarse porque no sucedería lo mismo con la hula si la refactorización de la carga también afectaría a esta pequeña hul bueno creo que no será retrasada por dos razones primero la capacidad de la hula no es la misma que la c ya sabemos que la a y la b son las únicas que podrían bajar a tierra con su esqueleto portacontenedores desplegado al menos según el feedback recibido a lo largo de estos años y digo así porque luego de comparar la hul ve con su hermana menor lo hace dudar a uno que pueda expandirse y aterrizar en tierra firme recordemos que uno de los problemas que tenían con la hula fue la construcción adecuada de su tren de aterrizaje algo vital en cuanto a tamaño se refiere en esta serie ya que permitirá aterrizar con la carga desplegada en cualquier lugar en segundo término porque la hula será el banco de pruebas que luego se expandirá hacia sus cuatro naves hermanas de mayor tamaño esto les va a permitir a los desarrolladores realizar mejoras y pulir el sistema para que en los meses venideros la tan esperada hul se haga su ingreso triunfal al universo persistente de una manera correcta y totalmente funcional todo lo que te acabo de contar si todo sale bien y con mucho viento a favor deberíamos estar testeando lo a fines de marzo o comienzos de abril próximo este es sin dudas un parche más que importante para star citizen pero no menos que los que lo siguen ya que estos podrían ir revelando quizás algunas sorpresas que sigan aportando más contenido y horas de jugabilidad al verso ahora decime vos crees que este parche llegará completo abril próximo crees que habrá retrasos crees que meterán alguna sorpresa de último momento tenés un escorpio o una hula que te parecen los hangares persistentes y por último quiero que sean sinceros ustedes también se ponían como residencia el orbil para ahorrarse todo el viaje bueno como siempre si llegaste hasta acá primero agradecerte y dejame tu comentario que siempre está buenísimo saber qué pensás de esta maravilla que se divide entre el amor y el odio y se llama obviamente star citizen bueno locos del verso hasta acá el vídeo del día de hoy espero que les haya servido gustado informado ya saben como les digo siempre que de ser así pueden dejar ese enorme like para valorar nuestro contenido también pueden compartir el mismo porque no y si no estás suscripto o suscripta porque no dale siempre vas a ser bienvenido bienvenida al canal ahora si nos vamos como siempre deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida ya saben ciudadanos ciudadanas comandantes si salen al verso además de legales vuelen seguros adiós bienvenida al canal